¡Estamos muy contentos! ¡Estas cancheras! ¡Sí! La calle es un sueño, ¿eh? ¿La verdad? Porque, mirá, tenemos que elaborar y ir caminar todo esto. No sabés, ni te imaginás, ¿eh? Los días de lluvia, todo. ¡Uso esta bota para poder salir acá! ¿Y ahora? ¿Ahora? ¡Ahora no! ¡No, no voy a ensuciarme! ¡Ahora, mirá! ¡Ahora, mirá! ¡Tapando nuevo! ¡Ahora me voy a ponerla linda! ¡Qué lindo! ¡Gracias, eh! No, a ustedes. La idea es que, en todos los rincones que todavía sienten que no les llega el progreso, tratar de llegar con el progreso, tratar de llegar con obras. La Mascota, Bancalari, un sector todavía de las Tunas. Son barrios en los que estamos entrando con obra de pavimento, con obra de agua. La obra pública, sin duda, genera inclusión. La obra pública, sin duda, genera mejoramiento desde el punto de vista de la infraestructura. Pero, por sobre todas las cosas, genera la posibilidad de mejor calidad de vida para la gente. Así como el tren de Benavides cambió en esa época la vida a la gente, a los primeros pueblitos de Benavides, y la verdad que el asfalto acá a nosotros nos cambió la vida. Está hecho realidad lo que anhelábamos. Hace tiempo que esto queríamos que pase. Teníamos mucha fe en Dios en primer lugar y después en el señor Massa. Recién veíamos a una vecina que nos mostraba las botas que usaba para salir del barrio, para ir a trabajar o para llevar a su hijo al colegio. Y bueno, ahí me prometió que las va a tirar porque, en definitiva, el hecho de poder incluir, de poder lograr que estos vecinos sean parte también del tejido de Tigre, es muy importante para nosotros. La gente siente que el municipio llega a un lugar con la obra y le mejora el lugar en el que vive. Y eso es muy importante. Gracias. Gracias.